Natalia Ortiz, estás justamente con este tema. A ver, Nati, ¿tú tienes uno de esos teléfonos o no? Nos imaginamos que no, ¿o sí? No, afortunadamente no, no tengo este teléfono, pero para quienes lo tengan, vamos a recapitular para que sepan lo que está pasando. En septiembre hubo 100 casos, nada más en los Estados Unidos, de explosiones o defectos relacionados con la batería de este dispositivo. El lunes, Samsung anunció oficialmente el cese de la venta de este modelo en particular y hoy, como bien lo han dicho ustedes, las aerolíneas estadounidenses prohibirán que ustedes se suban a los aviones con este dispositivo en mano y ni siquiera en su equipaje que va en bodega. Más de un mes después que Samsung comenzara a experimentar problemas con sus dispositivos modelo Galaxy Note 7, las autoridades aéreas y de transporte de los Estados Unidos han optado por vetarlos de sus vuelos a partir de hoy. Esto debido a un defecto con la batería de los aparatos, el cual provoca el sobrecalentamiento del teléfono, causando su explosión e incendio. Un comunicado de las autoridades aéreas y de transporte dice, Los individuos quien poseen un Samsung Galaxy Note 7 no podrán transportar el dispositivo consigo en su equipaje de mano ni en equipaje en bodega en vuelos desde, con destino a o dentro de los Estados Unidos. Esta prohibición incluye todos los aparatos Samsung Galaxy Note 7. Los teléfonos tampoco podrán ser enviados por carga aérea. Algunos pasajeros en el aeropuerto de Miami reaccionan ante la noticia. Para las personas que utilizan Samsung, de verdad es algo muy riesgoso para las aerolíneas, que bueno, que hayan tomado ese tipo de medidas. Sí entiendo que limiten a que no se use, que no encenderlo, pero no de decirle a la persona, no lo puedes traer, porque ese puede ser tu único modo de comunicación. Mientras tanto, la compañía Samsung insta a sus clientes a parar el uso de este modelo de aparato y devolverlo a la tienda o proveedor donde fue comprado, el cual no debería presentarle obstáculo alguno en cambiarlo por otro modelo. Y sepan que según la compañía Samsung, usted tendrá oportunidad de devolver este aparato hasta por lo menos el 31 de diciembre de este año. Esa es la información que tengo en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Soy Natalia Ortiz y ahora regreso con ustedes.